La primera lápiz, Dabial, en mí. Entendíamos muy bien por qué se construían casas de muñecas con el subsidio del Estado, los propietarios progresaban en ficciones venidas a menos, y como cooperativa funcionábamos muy bien con la sabiduría latinoamericana de entender los vecinos. Parto hubo claro que hubo parto, y entendíamos muy bien que el tercer ojo no existe, sino los errores tardarían en gobernar nosotros, muy nosotros en ellos procreamos poemas sociales venidos a menos, con algo de pop al principio pero al final de la estructura se cumplía la predicción de Bonhomme, y el vuelo de un beso con ramo de flores y solapa con pañuelo crema, y en una de las esquinas de la habitación un cúmulo de camas hechas, previniendo miles de aniversarios de boda. Partuvo claro que hubo parto, también los demonios se emplearon en el cuerpo, cuerpo que te juro que hubo cuerpo desde el cuerpo, porque se construían marginalidades dignas en la ribera izquierda del río Chillán, con el subsidio del Estado a placer, y entendíamos que el amor es verdadero, al hablar del amor mínimo cincuenta veces por semana, casi siempre con mate leche y cien gramos de medialunas. Escribí hace años ya, al desvestirnos Dios se abrigó, y escribí hace muchos años ya, hoy vienen a renacer de mí mis muertos, mis queridos muertos, justo ahora que aterrizó el rostro más bello en mis pulsaciones roqueras, y escribiré en años más, atesoramos elefantes blancos de mascotas, es que a ella le gustan como corren libres por el patio tropical. Es común ahora el lápiz labial en mí, y me bosquejan sordos los amigos más amigos, que como si sale el sol toiditas las mañanas, no todas las mañanas son luminosas, y que como si en el crebúsculo se esconde el sol, no todos los crebúsculos oscuros. Entendíamos muy bien, que perseguir elefantes blancos era la felicidad, después salíamos de compra para descansar de un mundo, bésame el cariño, cariño, y entra a casa y el sol afuera quema demonios en nosotros, y nosotros muy nosotros en ellos, justo ahora que escribí hace años ya, un poemario rosa, con algo quizás mínimo, pero con algo de compromiso político, y de seguro escribiré en años más, me arrepiento de haber escrito poemas que no dicen nada, y haberme ensuciado las manos titulándolos. Gorondrina, Gorondrinas, las Gorondrinas pesan cincuenta y cinco gramos, corazoncito que muere al aire, le da la estabilidad de una lágrima universal, ruborizado el espectáculo de sonrisas, jardina pelo, y vamos palpándolas, construyéndolas en grisales tardes de cines, abrazados hasta el cansancio, por el beso caudaloso del océano pacífico, pesa veintiún gramos la imaginación de las Gorondrinas, que conocimos en el trabajo de sacarnos la madre, de regresar, de estar profundo, donde entran las hojas del patio del viejo continente por migración, lo repartimos por migración, la placenta de ser colosales y todavía livianos, veintiún gramos como el océano de costa a costa, la Gorondrina es chiquita, y solo sube de nube en nube por mí que vuelen todos, nunca me dieron de comer al piste y es importante, nunca me dieron de beber lluvia y es importante, el pene en los ojos, condujo el entusiasmo a la carne mezclilla, hizo presión fuerte en la morisqueta del segundo precioso, cien cerebelo y gozo, pelo en pecho con trapezones que no pesan tanto, pero las guerrillas y los sedantes y el cascarón de las Gorondrinas volando, nunca me dieron de comer al piste y es importante, nunca me dieron de beber lluvia y es importante, por mí que caen todos, no hubo trabajo digno a los veintiún años en el país atrasado, que lleva por nombre sacarnos la madre, de Mara Cordillera, de Polinesia, de Invierno Boliviano, las escaraberas del Cono Sur desaparecieron y los cagaron de arriba a los muertos voladores, veintiún gramos pierde el cuerpo, cuántos kilos el miedo de morir con miedo, la Gorondrina es chiquita, solo sube de nube en nube evadiendo los cables de tensión y las tensiones humanas, confieso que hay miel guardada en la azotea de los rascacielos y un busquerío tremendo en mi corazón, pero una mujer cabecera siesta metida en cama con mezclilla, dejó afuera sus extremidades de varela que de vez en cuando deje de escribir y me acerca a tentarla con semillas de una tierna luz que entra sin premio aviso a la jaula, por la alucinación la Gorondrina surge, no puede impedir la luz natural, la mujer se adormece, vestida es demasiado hermosa y dejó sus cabos afuera para compensar al mundo con más gramos. Sueño Austral con Finó Es una fábula puesta a la tradición, un jardín de Quito en el verano de Chile, Chile lindo, demoremos aves, demoremos linda, el próximo día florecerán subversivos y las cicatrices salarán y los oídos escucharán que los lobos se acercan de las uñas y de corazón pero mi muerte porque es segura, sabes. En la disco de Córdoba bailé toda la noche y negó en el huerto, de la comida y de la hierba me encargo yo, a la par de los pies calientes el futuro de invierno pero mi muerte porque es segura, sabes. En la costalera de Chillán dibujé a nuestros hijos jugando a pintarse de revolucionarios de las enseñanzas definitivas y encárgate y de las locuciones antes de ir a dormir con la luna de Bolivia aquí cerca en el terrado de Villas Hortensias y Adonis. Te amo, te das cuenta que te amo en los panfletos políticos con aroma café turco pasado antes por té inglés con leche y te defiendo en mi acto contra el mundo de esclavos felices yo también lo soy. Puedo comprarte vestidos a la moda y salir a pasear por internet el fin de semana y almorzar a escachofa de nuestra vuelta del amor yo me hago cargo de la hierba besando que nada los ojos también y de la nariz caliente el futuro invierno en las termas de Chillán. Te amo, te das cuenta que te amo en las ciudades más grandiosas del globo en las jugadas maestras de los poetas entendidos cómo se hace para volar descalzo y cazarse en el cielo del elqui cómo se hace para volar descalzo y matarse en el cielo del cantén de la inmediata fábula del cargo yo las enseñanzas políticas o los hijos te debes y de la ternura no hagas caso que ya saben los han visto corriendo cuadrúpedos en sus sueños cosechando radiantes la caña de azúcar. Y el último Construcción civil Las verdaderas viviendas se fabrican en los sueños y debe ser rápido el cambio de casa porque siempre hay un muerto que nos espera así todo entusiasta por consolarnos desde la explicación lógica de la sangre templándola con leña de agono que salió a buscar una noche de luna y equilibrios de búhos parlanchiles que hacen sombras y un vigía cobarde dejado de la detención del cuerpo con desidia debería desplegar la energía nuclear y volar por ti juntos volando esta noche con la costa de la octava región reescribiendo la nuestra manera que le termina decida el nombre de las nuevas metrópolis de lo más región del Bío Bío de lo más chillán y sus herros políticos a cambio los búhos las poblaciones los adolescentes que creen ojos cerrados en el amor las encuestas sociales en el corazón de Ramón Riquelme yo y el yo anhelamos el angular en tus brazos deja que muera en ti de secre y activo y decoraremos la nueva casa con pinos exóticos y finas hierbas habrá un pasadizo secreto en la nueva casa que conectará con las decadencias por si se nos olvida que retornamos a este mundo no hay verdugos ni muertos de la risa deja que eyacule en tus brazos lo pienso tanto lo pienso tanto gracias aplausos gracias